El gobierno ordenó al Banco Central del Paraguay imponer las medidas financieras contra Venezuela aprobadas por el Grupo de Lima en respuesta a la toma de posesión del gobierno de Nicolás Maduro. El viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Zahir, fue quien anunció que el Banco Central del Paraguay, BCP, se encargará de imponer las medidas financieras, además de elaborar una lista de personas y entidades con las que no se podrá operar en Venezuela. Esta decisión se toma este sábado y la iniciativa tendrá un efecto sobre activos, cuenta y controles relacionados con Venezuela. La medida fue adoptada el pasado 4 de enero por los gobiernos de los países que forman parte del grupo, de los cuales, a excepción de México, realizaron una declaración conjunta para calificar como ilegítimo el proceso electoral que ha llevado a Maduro en su segundo mandato.